Los deportes en ORT Noticias. Ya estamos de regreso con la información deportiva. Cláudio Vázquez, te vuelvo a saludar con mucho gusto. Al igual que todos mis amigos y compañeros que desde muy temprano estamos para servirle aquí en la información de ORT Noticias. Es viernes y continuamos porque se viene el fin de semana. Ya estamos en los deportes. Usted que nos sigue a través de nuestras redes sociales y con video. Ya estamos en la información deportiva. Y bueno, en vivo y en directo y a todo color y a todo calor porque parece ser que ahora sí ya va a cambiar la temperatura de lo que habíamos venido sintiendo con este beneficio y esta bendición de las lluvias. Amaneció fresco. De hecho, tenemos 22 grados Celsius más temprano. Ahora ya estamos sobre los 24 y continuará aumentando en el centro de Ciudad Victoria. Y en este momento, entrando de lleno en la información, cuando el reloj nos marca a las 8 de la mañana con 13 minutos, se está jugando el primer partido de la jornada del día de hoy dentro de la fase de grupos del Mundial de Rusia 2018. ¡Mucho mundial! Sí, y a lo largo de lo que será todo este mes. Y no digo este mes de calendario, sino este mes que comprende los casi 30 días de actividad allá en Rusia. Y en este momento se están enfrentando en la sede de Caterimburgo, en la Caterimburgo Arena. Ahí se están viendo las caras. Egipto y Uruguay, por cierto, Mo Salah está en la banca y pudiera ingresar de cambio. No sé si se vaya a arriesgar el técnico egipcio para ponerlo a jugar. Tal vez conservando este marcador de 0 por 0, que no es nada malo para Egipto enfrentando a Uruguay. Bueno, creo que no lo van a arriesgar. Sin embargo, creo que si bien cuando en este momento se juega ya el minuto 54 de tiempo corrido, casi 55, y donde las mejores oportunidades en el primer tiempo las tuvo con Edison Cavani, y en el segundo tiempo, en la primera parte y en el segundo tiempo, una muy clara de Suárez, que por poco la manda a guardar al fondo de las redes del equipo egipcio. Bueno, pues, creo que, de Luis Suárez, creo que el dominio que ligeramente está teniendo a favor el equipo de Uruguay, la garra charrúa pudiera surgir para tal vez darnos este, pues esta, esta costumbre que regularmente tiene el equipo uruguayo cuando juega los mundiales. No es un equipo espectacular, no es un equipo de muchos goles. Entonces, ganan cuando ganan partidos por la mínima diferencia, pero en su estadística, y que no es nada a favor, o no es nada favorable, de los últimos mundiales que ha participado Uruguay en el partido inaugural, o el partido con el cual abre de la primera jornada de la fase de grupos donde le corresponde, no ha ganado. Entonces, contra eso está luchando también el equipo uruguayo. Así las cosas, repito, en este momento, se está jugando este partido en Ecaterimburgo Arena. Y, ¿cuál es la nota? La nota es que es el primer escenario que no se llena, y es apenas el segundo partido de la Copa del Mundo. Lo que ayer nos mostró en el encuentro entre los rusos y los árabes, donde Rusia gana 5 por 0, una gran actuación de Cherisev, un golazo en el minuto 92 ya en tiempo agregado, pues toda esa gran fiesta no fue de llamar la atención para este partido en Ecaterimburgo. Es una pena realmente, porque mucho se habló respecto de que prácticamente toda la primera fase y una gran parte de los boletos para los partidos de este Mundial Rusia 2018 estaban vendidos. Esto es prueba fehaciente de que hubo muchos operadores que se quedaron con los boletos en su mano, me refiero a operadores turísticos, tal vez incluso patrocinadores, o por ahí, alguien que se aventuró al tema de la reventa, no a través del mano a mano, sino de los diferentes espacios que incluso algunos están autorizados, no sé si por la Copa del Mundo o los organizadores o la misma Rusia, pero bueno, existen los famosos brokers, sobre todo en los Estados Unidos, donde se puede encontrar cualquier cantidad de boletos en reventa, o en venta de segunda mano, y no quiere decir que sean malos los boletos, sino que también no varían mucho los precios, no quiere decir que sea una reventa onerosa, pero aquí, así es como está la situación en torno a este tema, donde, le vuelvo a repetir a usted, no se llenó la sede de Ecaterimburgo, está el partido jugándose en este momento, minuto 57, 0 por 0 el marcador. La agenda para el día de hoy en el Mundial se complementa con Marruecos contra Irán a las 10 de la mañana, y Portugal contra España a las 1 de la tarde, para mañana a las 5 horas, sí, 5 de la mañana, Francia contra Australia, Argentina contra Islandia hasta las 8 de la mañana, Perú contra Dinamarca a las 11, y Croacia contra Nigeria a las 14 horas, para el domingo, Costa Rica contra Serbia a las 7 de la mañana, a las 10 horas, en el Día del Padre, para celebrar y festejar, y ojalá que así sea, porque le deseamos lo mejor para la selección mexicana. Alemania contra México, este partido, repito, a las 10 de la mañana, primera fecha de la fase de grupos para el equipo mexicano. Por cierto, en estos enfrentamientos, tanto México contra Alemania, República de Corea contra México, y Suecia contra México, que son los que corresponden al mismo grupo, todos los boletos están agotados, incluso para el Suecia contra México, que se juega en un estadio que es más pequeño, se terminaron, pero rapidísimo, obviamente, pensando en que México pudiera estarse disputando la calificación, y esto resulta un atractivo adicional, para la fase de octavos de final. Entonces, ahí sí, le puedo decir que está agotado el boletaje. Y el otro partido del domingo, es Brasil contra Suiza, este partido es a las 13 horas, así que, es realmente un platillo futbolero, para disfrutar del Día del Padre, yo de antemano le deseo felicidades, que la pasen muy bien, con todo el respeto y admiración que tengo para papá, y para mi papá en especial, para el ingeniero José F. Vélez, a quien le envío un saludo cordial, desde este espacio, todo mi cariño, todo mi amor, todo mi respeto, y todo mi agradecimiento. Y usted, reconozcalo, hágalo en vida, en vida, como dijo Ana María Rabaté, en vida, hermano, en vida, hágalo y aprovechelo, y disfrútelo con el fútbol, y hágalo en familia, reúna, reúna a los suyos, y este tipo de eventos, invitan, bueno, si podemos darnos cuenta, que en una tribuna, pueden convivir, personas de todas las naciones, porque no podemos nosotros, en familia, que nos une la sangre, que nos une el amor, que en alguna ocasión, tal vez, por alguna diferencia, nos separamos, pues hay que aprovechar estas fechas, las fechas del Día del Padre, y si se conjugan, con el tema del Mundial, porque hay gente que no le gusta el fútbol, es más, que lo odia, pero cuando hay Mundial, la gente se reúne, porque hay pertexto para fiesta, y más cuando juega México, y bueno, dentro de este fin de semana, hay programación, de algunas de las ligas, para el horario del próximo domingo, donde juega la selección mexicana, yo pienso que va a haber algo de ausentismo, en este tema, entendible, pero por lo pronto, en el tema del fútbol local, cuando en estos momentos, son las 8 de la mañana, con 19 minutos, el torneo de la Colonia América de Juárez, verá actividad el día de mañana, en la categoría 2007-2008, a las 3 de la tarde, FARA contra Juventus, Guerreros contra Gargis, y Guerreros contra Gunners, van a tener doble cartelera, estos dos, este equipo de los guerreros, a las 4 y a las 18 horas, el domingo va a ser la final de Copa, que será entre Chivas FC, y Rayos FC, y también otro partido que se va a jugar, es Veracruz contra dos hermanos, en la categoría 2006-2007, se estarán viendo las caras, el equipo de Cholos contra Esperanza, Tamatán contra Juventus, y Daniel contra Agrandados, Gunners también va a dar actividad contra San Salvador, y Sifuentes contra La Jaiba Brava, el domingo, Agrandados contra Anacosari, y Deportivo L20 contra Real Modelo, en la categoría 2003-2004, este sábado también habrá partidos desde las 9 horas, Cholos contra Esperanza, Tamatán contra Juventus, el equipo del Deportivo Daniel contra Agrandados, hay que recordar que son categorías diferentes, Gunners contra San Salvador, y el equipo del Deportivo Sifuentes contra La Jaiba Brava, para el domingo, aquí es lo que mencionaba, a las 9 de la mañana, Agrandados contra Anacosari, y los que van a tener partidos serán a las 10 de la mañana, a la hora que juega la selección, Deportivo L20 contra Real Modelo, en la categoría juvenil A, se juega la final el día de mañana, mañana sábado a las 17 horas, el equipo del Deportivo Juárez contra Real Modelo, en el torneo de la Liga de Fútbol Intercolonial, para el día de hoy, el sindicato de Comapa enfrenta al Deportivo Higo, esto a las 18 horas con 30 minutos, en el campo de la López Mateos, para mañana sábado, Olivo Junior contra Chimo Obrera, Dimada contra La Banda, Estudiantes contra Los Ébanos, Ejido de la Libertad contra País FC, y Juárez contra el Deportivo Vic, Barzil va contra el Chamisal, y Deportivo Rodríguez contra Colonia Gómez, los partidos van a ser en el Campo Hundido, en los campos del Cefut, en el Ipset, y también en la misma Colonia López Mateos, en el Ipset serán los campos 2 y 5, para el día de hoy, por cierto, también hay actividad, y dentro de la categoría de ascenso, y mañana también sábado, en esta Liga Intercolonial, y bueno, ya para concluir, en el tema de la cobertura de los deportes, a nivel local, el torneo Liverpool, en la Colonia Libertad, los partidos para este domingo, para el domingo, a las 9 de la mañana, Mirador contra La Roja, a las 10 horas, Presita contra Castillo Junior, y a las 11, Felinos contra Framboyanes, a ellos no les va a tocar ver a la Selección Nacional, a las 12 horas, Naciones Unidas contra Macías Junior, a las 13 horas, Deportivo Salazar contra Belly FC, después, Abarrotes Lupita contra Deportivo Ábalos, Ruta 17 contra Fantasmas, y Zangarza contra Anguileme. Se lo digo con todo respeto, pero incluso hasta los eventos sociales, no se pueden programar, cuando hay partido de la Selección Mexicana, y no porque el hecho de que a usted le guste, o no le guste el fútbol, sino porque hay una gran mayoría de los que pudieran ser requeridos para participar en este tipo de eventos, o ser invitados como tal, pues sí, sí, sí optan por el fútbol. Yo le decía a usted, es un mundial de los que, cuando se celebran en el continente europeo, la diferencia del uso horario, no beneficia al tema de los días laborales, por la diferencia de tal, en que se juegan por la mañana, en el horario del centro de México, estos partidos, entonces, pues, el tema de la distracción, tanto laboral, la ausencia física, y la ausencia mental, se incrementa. El día de ayer, mucha gente estuvo pendiente del partido de Rusia, contra Arabia Saudita, y esto fue motivo de distracción, no tanto como lo que pudiera ser, tal vez, el próximo 27 de junio, cuando México enfrente a Suecia, y ese partido que va a ser a las 9 de la mañana, así que hay que ir preparándose, para, no sé, hay que organizar algo, porque, de que va a querer la gente ver este partido, pues, obviamente lo van a desear, pero, no hay justificación alguna, que tenga que ver con el ausentismo laboral, eso sí, se lo digo. Bien, pues, son las 8 de la mañana, con 24 minutos, en la agenda de béisbol de Grandes Ligas, ayer nada más, para terminar, se combinó la victoria de los Astros de Houston, sobre los Atléticos de Oakland, y la derrota del equipo de los Mariners de Seattle, ante los Boston Red Sox, y con esto, otra vez vuelve a tomar el liderato, de la división oeste de la liga nacional, de la liga americana, perdón, el equipo de los Astros de Houston, mientras que, obvio, es un gran resultado para el equipo de Boston, porque, si bien tiene más victorias, y el mejor, y mejor promedio, que el equipo de los Yankees de New York, en la división este de la liga americana, los Yankees, les deben cualquier cantidad, de partidos, porque tanto como de local, como de visita, fueron pospuestos, por cuestiones de, las situaciones climáticas, así que, bueno, pues, esta victoria, le viene bien, para ir guardando ese colchón, de lo que pudiera tener, en cuanto al alcance, los Yankees, recuperando los partidos, que tiene amistosos, digo, perdón, los que tiene, los que tiene pendientes, pendientes, bien, pues, vamos a una pausa, regresamos con más, de Orte Noticias, que pase un excelente fin de semana, vamos México, el próximo domingo, toda la buena vibra, para la selección nacional, para que le gane Alemania, y que hay una celebración, siempre con medida, siempre con medida, incluso siendo también, el día del padre, felicidades a todos los papás.